Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Rosario Murillo, la imparable vocera de la dictadura Ortega Murillo, ha alcanzado un nuevo nivel de cinismo al emprender una absurda batalla legal contra Israel. En su monólogo vespertino, Murillo lanzó duras acusaciones, afirmando que Israel desvía la atención del genocidio en Palestina, cuando su propio régimen es un monumento a la represión y violaciones de derechos humanos. La guinda del pastel fue cuando, con total descaro, anunció que han roto relaciones con Israel, aunque afirma que no con su pueblo. Como si esa aclaración cambiara algo. Las recientes acusaciones de Israel, que señalan a Nicaragua como plataforma del terrorismo iraní, claramente desataron la furia de Murillo, quien ahora se presenta como defensora del derecho internacional, llevando sus quejas hasta las Naciones Unidas. La embajadora israelí en Costa Rica, con justa razón, calificó estas declaraciones como una broma, evidenciando la hipocresía de un régimen que se atreve a hablar de genocidio y derechos humanos, mientras continúa oprimiendo brutalmente a su propio pueblo. En firme cumplimiento con nuestras obligaciones internacionales hemos roto relaciones con el Estado de Israel, no con su pueblo, y hemos solicitado su intervención, la intervención de las Naciones Unidas, en el caso incoado por la República de Sudáfrica por violaciones a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. Y, como Estado responsable, estamos tomando otras acciones legales que contribuyan a detener el genocidio del pueblo palestino y terminar la ocupación ilegal de Israel, tal y como ha sido confirmado por la Corte Internacional de Justicia en sus dos opiniones consultivas. Señalamos al Secretario General y a los Estados miembros que la escalada de las declaraciones de Israel contra Nicaragua son inaceptables y son intentos de desacreditar las oportunas y legales acciones que estamos llevando a cabo en defensa del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El régimen Ortega Murillo sigue en su desesperado intento de negar lo innegable. Esta vez, el 21 de octubre, rechazaron las contundentes declaraciones de Israel, que señalan a Nicaragua como una plataforma para el terrorismo en la región, por su alianza con Irán. La embajadora israelí en Costa Rica, Mihal Gur Aryeh, no tuvo reparos en destacar que el régimen sandinista ha elegido a uno de los mayores promotores de terrorismo mundial como su aliado. Y no es la primera vez que se menciona. En entrevistas recientes, diplomáticos israelíes han expresado su preocupación por la presencia de Hezbolá en Nicaragua y la libre operación de fuerzas iraníes radicales en suelo nicaragüense. El colmo de la ironía fue cuando el régimen, en un comunicado oficial, se victimizó ante la ONU, acusando a Israel de desviar la atención del genocidio en Palestina y de violaciones al derecho internacional, todo mientras Ortega y Murillo siguen reprimiendo y aterrorizando a su propio pueblo. El vínculo con Irán quedó en evidencia desde 2022, cuando el terrorista Mohsen Rezai, responsable de los sangrientos atentados en Argentina durante los años 90, estuvo presente en la toma de posesión de Ortega. La dictadura sandinista no solo coquetea con el terrorismo, sino que lo acoge en casa. No les queda más que esperar la derrota. Daniel Ortega y Rosario Murillo afianzaron en los últimos años sus relaciones con grupos radicales de Medio Oriente, al punto de ceder el país como refugio para terroristas, acusan opositores y recientemente el cónsul israelí radicado en Costa Rica. El régimen de familia Ortega no solo da libre de paso a los fuerzos iraníes radicales, pero también otros grupos de terror que actan libremente en tierra nicaragüense y que no sabemos los fines de sus acciones todavía, pero estamos muy preocupados. Estos señalamientos molestaron al régimen de Managua, que por medio de un escrito enviado a las Naciones Unidas, negó el funcionamiento de una base extremista en territorio nacional. Nos han atacado y han dicho que en Nicaragua existen bases terroristas. Rechazamos esas declaraciones que tienen el objetivo de desviar la atención, como todo lo que hacen ellos, de un genocidio y de los crímenes de lesa humanidad que iban a cabo contra Palestina. El hijo de la dictadura sandinista vuelve al ataque con una furia desmedida. Juan Carlos Ortega, ese polémico personaje que solo aparece para avivar la controversia, ha lanzado su veneno contra el presidente de Brasil, Lula da Silva, tildándolo de miedoso por negar sus raíces comunistas. En un arranque digno del clan Ortega Murillo, el joven Ortega despotricó contra Lula por alinearse con sectores evangélicos y no defender abiertamente el comunismo, lo que desata el verdadero espíritu autoritario que corre por sus venas. Famoso por sus delirios de grandeza y su inquietante idea de instaurar un partido único al estilo de los regímenes más opresivos, Juan Carlos continúa la cruel tradición familiar de hostigar a quienes no comparten su visión distorsionada del poder. Mientras el país se hunde en la represión, este hijo de la dictadura se atreve a cuestionar la valentía de un líder democrático, reflejando la arrogancia y la falta de autocrítica que han caracterizado a su familia durante décadas. Ladrando desde largo, así se percibió a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de los dictadores de Nicaragua, al reaccionar muy molesto en su cuenta de la red social de X contra el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cuando éste se desmarcó públicamente de los ideales del comunismo. El miembro de la dinastía orteguista, contrario a las prácticas de sus padres en Nicaragua y que más bien pareciera una pedrada a la misma dictadura Ortega Murillo, aseguró que el comunismo es igualdad y justicia para todos, es parte del escrito de Ortega Murillo dedicado al mandatario sudamericano. Después de estas palabras, el presidente de Brasil ni siquiera contestó a la insolencia del hijo del dictador, pues previo a estas palabras había dicho que yo no tengo nada que ver con el comunismo, Jesucristo era barbudo, Tiradentes era barbudo. Yo soy un ciudadano al que le gusta llevar barba, no tengo nada que ver con el comunismo. Nicaragua, bajo el yugo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ha convertido en el peor país del istmo centroamericano en cuanto a derechos humanos. El régimen ha pulverizado cualquier vestigio de libertad y dignidad, imponiendo un control brutal sobre la sociedad. Desapariciones, forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y el cierre de los espacios civiles son la norma bajo este gobierno tiránico. Mientras Ortega y Murillo pintan al país como un ejemplo de derechos humanos, ante la comunidad internacional, la realidad es una pesadilla de represión. Más de 40 presos políticos siguen tras las rejas, y la justicia por los 300 manifestantes asesinados en 2018 brilla por su ausencia. Cualquiera que se atreva a oponerse al régimen enfrenta cárcel, exilio o la muerte, en un país donde el poder judicial es solo un títere del dictador. El pueblo nicaragüense vive bajo amenaza constante, mientras el régimen se aferra al poder, ofreciendo solo balas y miseria a quienes exigen libertad. Pulverizados, así es como se mantienen los derechos humanos y sociales en Nicaragua. No existe respeto a la opinión, la disidencia, la manifestación. Pero desde el poder, se le dice al mundo que la nación es un ejemplo en materia de derechos. Nicaragua vive bajo un contexto de graves violaciones a derechos humanos, que consiste en desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, impunidad en las ejecuciones extrajudiciales. Espacios de la sociedad civil cerrados, medios de comunicación censurados, opresión social en todas sus formas y coacción ciudadana, es como trabaja el gobierno autoritario que miente ante los organismos internacionales. Garantizando el derecho soberano de los pueblos para que con dignidad e independencia continúen labrando su propio destino en la búsqueda de la paz social, así como el desarrollo económico, cultural y social que garantice el bien común y los verdaderos derechos humanos que merecemos las familias nicaragüenses. El sometimiento es un principio del régimen y para quienes le oponen, existen severas represalias que pasan por la cárcel, la muerte, el destierro y la desnacionalización. No te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.